Un niño gasta en su etapa infantil 8.000 pañales desechables con un costo de 1.500.000 de pesos. Usando pañales ecológicos, ese gasto podría bajar a sólo 144.000 pesos. Esta novedad es una de las alternativas que presentó la Feria Ecológica en la Comuna de las Condes. Son 8.000 pañales desechables por niño en todo el periodo que se van a la basura. O sea, nosotros podríamos llenar su pieza de pañales desechables sucios. Decenas de puestos de micro y medianos empresarios nacionales que tenían como punto de conexión la ecología y la vida sana, ofrecieron sus productos en una suerte de mercado verde, donde también llamaron la atención los productos elaborados a base de caracol. Se lo ocupan para eliminar cicatrices, quemaduras, manchas de la piel, y a la vez también va regenerando, que son los componentes propioladas. Hemos ido generando este tipo de conciencia y da resultado, y por eso es que estas ferias son tan importantes, porque además se da la oportunidad para que personas, microempresarios que están preocupados del medio ambiente, que tienen productos, que tienen esa certificación orgánica, tengan un espacio para poder dar a conocer y también ejercer un comercio de manera que puedan seguir creciendo. Talleres que enseñan cómo construir paneles solares para economizar energía en el hogar también acapararon la atención de los visitantes. Una inversión inicial de cerca de 100.000 pesos puede entregar un retorno invaluable a mediano plazo. Es la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica principalmente se trata de captar la radiación emitida por el sol en los paneles y transformar esa energía en energía eléctrica. Y desde ahí es más fácil poder utilizar el consumo que nosotros tenemos con electricidad. Ropa de guagua ecológica, artículos confeccionados con material reciclable, juguetes elaborados con insumos naturales, son solo algunos de los productos creados por manos chilenas que ayudan a vivir mejor y en una amable comunión con nuestro planeta. Carlos Fernández, CNN Chile.